Con Dios al amanecer, queridos amigos y amigas, demos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de reencontrarnos nuevamente con su palabra, con su mensaje de vida y de salvación. Y pidamosle que nos dé su espíritu a través de esta oración. Concede, Señor, a tus fieles prepararse adecuadamente a la celebración pascual para que asumamos seriamente la mortificación corporal y que su fruto aproveche para el bien de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con atención el mensaje del Evangelio que nos trae la liturgia de la palabra para este día. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero, aquel que le llame renegado será reo de la jena de fuego. Sí, pues. Estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, ahí delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez. El juez te entregue al alguacil. Y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Palabra de Dios Vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Donde el Señor Jesús nos invita a que tenemos que vivir más que la ley, por la ley en su contenido frío y muchas veces falta del espíritu. Podamos ir más allá y vivamos el espíritu de la ley. No nos quedemos en la letra muerta, sino que pasemos a vivir la experiencia, trascendamos esa experiencia y vivamos el espíritu de la ley. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Es el espíritu del amor. En todo hay que poner amor. Dice también en San Agustín, dice, Si gritas, grita con amor. Si corriges, corriges con amor. Si oras, ora con amor. Todo lo que realices, hazlo con amor. Ese es el espíritu del amor el que estamos llamados a poner nosotros los cristianos, discípulos, misioneros de Jesucristo, poner en práctica. Y no quedarnos en el tema de la letra fría, de la ley por la ley, de la letra por la letra, de lo que dice coma, punto y coma y todas las minucias de la ley, sino que lo trascendamos y vivamos esa experiencia del amor, de lo que nos debe mover de adentro hacia afuera, que es la gracia, el poder del Espíritu Santo, que no es otra cosa que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones para que toda nuestra vida esté irrigada por el amor de Dios. Y todo lo que digamos, ya sea y realicemos, todo lo que hagamos de palabra, o lo que pronunciemos con nuestras palabras, todo lo que realicemos con nuestras manos, con nuestras obras, que realicemos absolutamente todo, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros planes, absolutamente todo esté inundado por el Espíritu del amor de Dios. Y ahí hará la diferencia entre la manera de nosotros vivir la vida de fe en Jesucristo a la manera como viven los que se ajustan solamente a la ley por la ley. El Señor los bendiga, los guarda y los proteja hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.